...finales y ya estamos en la pantalla de Terezol viviéndolo con la producción de 2M, la imagen del hockey Arturo de hockey sobre patines Recupera la pelota Lampa Ahí va Lourdes, Lampasona, juega por la baranda Arriba para el rey, anticipa Gómez Corta Lampasona, Maldonado Ahí va Maldonado ¡Gol! ¡Gol! Ahí va frente a la pelota Maldonado Estamos por Terezol En la producción de 2M, la imagen del hockey Ahí va Maldonado ¡Uy! Remate arriba, desviado El remoto le queda a Maldonado otra vez ¡Gol! 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 Pero bien Jamardo Porque puso esa pelota allí Apareció para dar vuelta Poner el remate Vencer a Jara Para poner el 2 a 1 Escuchamos a Fabricio Maldonado Camiseta número 9 En Concepción a la cancha A descansar Micaela Jamardo Felamini que va La pide Gómez ¡Gol! 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 De Concepción Florencia Felamini El nombre del gol Camini Se mueve Paulina Calvo No cuenta Sergio ¿Puedo hacer? Sí señor Camiseta número 2 Ahí está buscando Por esa pelota Pamela Burgoa ¡Gol! Remate al arco ¡Gol! ¡Gol! De Concepción Con la producción de 2M La imagen del hockey nacional Viviendo semifinales Del argentino Señor femenino Aquí en Mendoza ¡Gol! ¡Gol! De la unario Andrea Jara Ahí va por la pelota Felamini Dará la orden Marcelo Saab Volvió la mano el árbitro ¡Va Felamini! ¡Gol! ¡Gol! A ver Han sucedido algunos fallos En este campeonato Que por ahí quizás Generan dudas Generan dudas Y molestias Ahí va Felamini Atenta Andrea Jara Mientras la contra de Maldonado Cierra justo Gómez 12 11 10 segundos Para que se termine el partido Para que sea triunfo De Concepción Para que el clásico Del pueblo viejo Se juegue mañana En la final del argentino Arriba por esa pelota Gómez Señoras y señores Se ha terminado el partido Se ha terminado el juego Con triunfo azul Con triunfo para el equipo De la calle Paraguay 5 para Concepción 3 para el OVT Que sigues En la final del argentino El compañero Mitra Súbame Es el En la calle Concepción De la calle